¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo de Omori y seguimos en el estómago de Humphrey, así que vamos a ir ahora a la izquierda, a ver qué nos encontramos por aquí. ¡Hola! Ay, me siguió doliendo haber dejado aquella letra, eh. Residuos. ¿Cuántos residuos, no? Eh... Eh... ¡Eso es una bomba! Pero... Vaya, eso ha parecido justo cuando estaba arreglando este tubo. Estoy preparando la entrada para nuestra emocionante nueva atracción, pero aún no está lista. Debería volver más tarde. Como mañana más tarde. ¡Delfín! ¡Hola, amigos! Los puzles. Sí. Sí. No sé si podría ser los otros. A lo mejor sí, pero por si acaso... Espera, espera, era tema memorización. Soy muy mala con la memoria, eh. Sí. 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 Espejo flotante. Tengo un montón de misiones pendientes. Tengo un montón de misiones pendientes. Así. ¡Hola, amor, y te veo serio como siempre! Eso no me hace sentir mejor en absoluto La señora de la pantalla dijo que la configuró para su hermana, ¿verdad? Realmente no dejaría que explotara sobre su hermana No lo sé, que el... Aubrey tiene razón, nosotros estamos en territorio desconocido Probablemente sea mejor ir a lo seguro ¿Qué crees que deberíamos hacer, Mari? Ah, creo que deberías hacer lo que dice tu corazón Gracias, Mari, siempre puedo contar contigo Nada, ¿qué? Guardar, sobrescribir, irme, vale Vale Porra, me he ido, no quería irme Uno Dos Tres Voy a enfrentarme a uno de estos que no lo tengo en... No lo tengo registrado A lo mejor tengo que seguir el patrón todo el rato En plan uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres Ay, qué poquita vida le queda Vale, he acabado con el gusano bot Pues me voy otra vez por aquí Ah, por fin una habitación sin cascada Esta luz blanca brillante es perfecta para mi bronceado de verano Jeje Vale, a ver Centrémonos Este puzzle es difícil, así que es... No podía ser tan fácil como... Simplemente yendo en el orden que pone aquí De uno, dos y tres Pero otra cosa... A ver, voy a hacerlo otra vez por si acaso Ah, que aquí hay otro Ah, no, es el mismo Igual hay que ir al revés Ah, no Espérate A lo mejor empieza aquí Uno No Bueno, al menos sabemos que este es así Este es así ¡Ah! Ya lo entendí Espérate Ya lo entendí Esas barritas son los gusanos Si hay dos gusanos hay que ir por el del centro Si hay tres gusanos hay que ir por el de aquí Si hay un gusano hay que ir por aquí Pues ya está, ¿no? Resuelto, ¿no? Ah, no Espérate ¡Ah! Blanca Esa luz blanca, dijo el señor No, hay que cortar el cable blanco, entonces Bueno, espérate Entonces lo hice bien a la primera Entonces lo hice bien a la primera Porque me llevó a la misma sala Vale Pues lo he A lo mejor tengo que fijarme en estas En plan, esta es azul Esta es verde Esta es roja Y esta es blanca Pues lo he hecho mal ya Azul, verde, roja, blanca Ese era el orden Ups Pam He muerto ¿Puedo verlo a intentar? Sí, perfecto Azul Verde Uy Rojo Blanco Yay ¿Qué tenía que ver esto con memorizar? A todas estas Bueno, pues si aquel señor no llega a decir lo del bronceado No me doy cuenta jamás De los colores de las paredes Porque no me estaba fijando Vale, pues vamos a hacer el fácil Patrón Vamos a activarlo Oye, me gusta Me gustan los puzzles Vale Vale Pues vamos para allá Entonces Trabajo de laboratorio En proceso Molestar con moderación Esto es de Humphrey a Humphrey ¿Me recibes? Mmm, sí ¿Has probado apagarlo y volverlo a encender? Según nuestras pruebas Parece que los brotes de tierra crecen a partir de tofu ¿Quién le iba a decir? Oh Oh Dios Seguramente estos números no son correctos Oh, espera Parece que he calculado mal Supongo que no lo son Entendemos tan poco de este mundo que lo estudiamos Sin embargo, nuestra investigación solo nos llena de más preguntas Es un ciclo interminable e infructuoso ¿Se estudia a sí mismo por dentro? Ah, estos resultados son bastante inesperados Con esos conocimientos quizá pueda encontrar la cura de la mortalidad Oh, yo quiero Mumbo Jumbo, ¿qué será eso? Eso es lo que estoy diciendo Según la transmisión en directo Está trabajando duro en algo en su taller Sí, de acuerdo, lo vigilaré Es difícil trabajar de verdad por aquí Ya que Molly siempre se mete en nuestras investigaciones Me gustaría ser asignado al cuadrante de Medusa Ahí es donde se reúnen todos los tipos de trabajo Duro, juego, duro He oído que incluso tienen un tobogán de agua Sí, eso es verdad Ah, claro Los cálculos son tan simples cuando lo pones de esa manera Así que si multiplico el resultado Restar por el infinito Entonces divido por cero Y llevar el uno Eso me llevaría un número imaginario Pues sí Barrer, barrer, barrer Un uno Saludos visitantes ¿Te gustaría ver algo chulo? Esta máquina de aquí puede realizar teletransporte a distancia El teletransporte no es a distancia ya de por sí Con el poder de la tecnología moderna Puedo enviar este brote de tierra al otro lado de la red Echa un vistazo ¿Qué? ¿Un error? Alguien debe haber estropeado el programa Probablemente fue Molly de nuevo Ella siempre hace trucos como este Vale, el uno Esto parece más de memorizar que el otro Uy Ups No puedo creer que me haya apuntado esto Vale, el uno es centro izquierda Vale He estado dirigiendo un experimento sobre el movimiento Humphrey por Humphrey Ha llegado justo tiempo para ver cómo realizamos la prueba final ¿Están listos, pandilla? Hágámoslo como lo hemos practicado Esto Esto no estaba en mis planes ¿A dónde fueron todos? Vale Entonces aquí Luego aquí Supongo que habrá que pulsarlos en ese orden ¿Eh? ¿Por qué me mires así? ¿No ves que estoy ocupado? En realidad se me ha acabado de ocurrir una idea Pensándolo bien ¿Podría uno de ustedes tratar de correr a través de estas placas de metal para mí? Solo quiero probar algo ¿Por qué no lo discutiré entre ustedes y botan? ¿Quién debería ayudar a Humphrey con su experimento? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Bien Pero no tengo un buen presentimiento sobre esto Oh, Dios Vale, creo que va a ser ese Vale ¿Estás bien, Kel? Ajá, sabía que uno de estos picos estaba roto Si tuviera una taza de café ahora mismo la bebería Gracias por arriesgar voluntariamente su vida Bueno, supongo que ahora tengo que ir a arreglarlo ¿Y este es el 4? Supongo que será el de arriba Hola, visitante Estas meses y meses de duro trabajo He creado con éxito la primera máquina de hologramas de Humphrey ¿No se parecen a los de verdad? No podía estar más orgulloso Molly me dijo que me pusiera aquí Pero no sé por qué Listo Lo tenemos En realidad Molly hizo todo eso como pista O sea, que no fue que lo estropeara por tal Tú puedes hacerlo ¿Te cubrimos las espaldas? Bien ¿Cómo le van a cubrir las espaldas De la bomba Estando ahí abajo? Vale Y solamente me queda el verde Puzzle Opción múltiple Dificultad media Vale Vamos a ver qué tal ¿O tuviste buzón de correo? Eso Eso es un equipamiento Sube el ataque Pero baja la vida Bueno, el ataque está bastante bien La verdad que tenga mucho Tengo un punto de vida con todo el mundo Porque me ha estallado la bomba ¿Verdad? Igual debería curarme A ver Uy Espérate ¿Qué hice? Habilidades Hora de comer Usar Vale, ahora Son estos tipos Otra vez Haz tu magia Hiro Muy buenas Señor Converior Bot Mis compañeros Y yo requerimos su ayuda Para cambiar las direcciones De sus transportadores ¿Podría ayudarnos? Bzz Buena persona Piérdete Ah Eso es extraño ¿Eso funcionó también antes? No estés tan deprimido Hiro Seguramente tienes los engranajes confundidos O algo así ¿Podrías hacerlo más alto? Ahora se van a enfadar aún más con nosotros Hey Montón de chatarra Nos darán la vuelta a esas bandas ¿No? Bzz Ah Mala persona Jeje Al igual que Molly No puedo creer que haya funcionado Bueno Quién sabe Parece que yo también tengo algo de carisma Vale Creo que vamos Bueno Estoy entre Mori y Kel Para romper las cosas Otro de estos Pues mira Me voy a pegar contra ellos Contra él A ver si me va curando ¿Cómo? Me ha lanzado una dinamita ¿Qué? Eso no me lo esperaba No me lo esperaba Para nada Bueno Me alegro de haberme curado O sea que puede o curarnos O dañarnos Vaya Tengo para liberar energía Y ser un super mega ataque De esos Con todo el daño Que nos hizo con la dinamita No me extraña Uf Vale Pues Sí Uy ¿Y esto? Esto parece un trabajo para Aubrey ¿Qué hay aquí? Una letra ¿Cuál es? No la veo No sé qué letra es A ver Entre molinetes gigantes Bajo una trampilla En un gran tanque de burbujas Rodeado de mugre Capturado en una trampa de acero Creo que es la V Ay pero W en el intestino de una ballena Porra Que la W la necesito Pero la V no ¿Cuál de las dos es? Creo que es la V A ver ¿Dónde están las otras? Espera La W está aquí entonces La C Entre molinetes gigantes Esta me falta La T En un gran tanque de burbujas La N Espera La N la tengo y no es Blank space Blank space No es blank Es black Welcome to black space Sería lo opuesto ¿no? Bienvenido al espacio negro A lo mejor necesito ir al espacio negro para salir del espacio blanco Si es así Me faltan solo tres letras No cuatro La C La W Y la T Que está en un gran tanque de burbujas A ver pues yo creo que esta es la V Porque es una trampa de acero Y tiene más pinta de V que de W Así que creo que la voy a dejar La voy a dejar ¿vale? Me sabe un poco mal dejarla pero Obtuviste tarea ¿Alguien se puede equipar esa tarea? A ver Porque mi cuchillo no tiene filo ¿Cuánto tiempo lleva sin tener filo? Anda tengo contrato Cambia corazones y jugo por otras estadísticas Vaya No mira la tarea El portador inicia triste la batalla No A ver ¿Dónde estoy? Eh mira Esta cámara no se está grabando en directo Digan queso Oh Nos vemos tan lindos Casi te hace desear tener una cámara Eh no te preocupes Tenemos un montón de fotos de nosotros ¿no? ¿Tenemos fotos de nosotros? ¿Dónde? Pero Solo cuando menos lo esperamos ¿De qué estás hablando? ¿Qué? Algo especial Sobre que cada uno viva su propia vida Está siendo un poco raro ¿Ah? No importa Probablemente no sea nada Sigamos avanzando Tenemos que encontrar la solución a estos puzzles Esa bomba podría explotar en cualquier momento Hmm Y a ver Otro rostro Tengo que encontrar La W Porque está en el intestino de una ballena O sea La W está aquí Solo tengo que encontrarla Porque este lo puede cambiar con Omori ¿Qué raro? ¿O Omori también se considera mala persona? A ver Espérate un momento Igual estos se pueden usar con todos Sí Este se puede usar con todos ¿Qué cosa? O a lo mejor es que como ya active aquel con que él Puede ser ¿A dónde iba esto? Hmm La curiosidad que haría ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Y espérate Porque yo no he No me he quedado No me he quedado nada en claro Del puzzle Al menos que todavía no he llegado ¿Era de patrones? Habían dicho Menos mal que lo he comprobado Antes de escribir esto M Si no Casi habría escrito otro B Eso habría sido bastante malo ¿No? Esto debe ser para uno de los locos puzzles de Omori De nuevo A esa chica le gusta demasiado jugar Si se concentrara probablemente podría ser mucho bien al mundo Hmm Hay una M Hay una O Hay una B Estoy bastante segura de que debo cambiar de lugar con el que está a su derecha Y cuando digo a tu derecha Y cuando digo a tu derecha me refiero a ti A la persona que está frente a mí No un hipotético observador Que nos mira desde detrás de una pantalla Vale Entonces la B tiene que estar el primero Molly nos dijo que escribiéramos letras en la espalda Y nos pusiéramos en este orden Al menos creo recordar que era este orden Vale Le pone boom ¿Y este perro? Ah Me acuerdo de ese perro Es verdad Pone boom Vale Voy a curarme Boom Bomba desactivada Ui No puedo ir por aquí Yo quiero ir por aquí Tendré que esperar a mañana de verdad En plan fecha Fecha de mañana Ah Fecha de mañana dentro del juego ¿No? Tengo un montón de sitios a donde ir antes de mudarme ¿Cuánto tiempo va a llevar esto? No tengo todo el día Mi trabajo requiere paciencia Deja de hablar cariño Necesito concentrarme ¿Qué tal ahora? Ya casi está cariño Y terminado Finalmente Mi mayor invento está completo Ahora habla Habla mi hermoso robot Bueno Bueno eso no suena bien Algo debe estar mal con el código Es porque me hiciste apresurar Mi trabajo En lugar de amar Ahora debe de estar programada Para matar Me cae bien Molly No manches la culpa Bueno pues nada Vamos a dejar el capítulo por aquí Y a ver si encontramos la W en el siguiente Así que Nos vemos en el próximo vídeo Bye Chau 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 ¡Gracias!